¿Quieres crear tu mundo a tus gustos en tu juego favorito? ¿Pero te aburre o dificulta ver tanta configuración y no te salga o siempre falte algo más? Bridio es tu solución. Configuramos tu servidor a tus gustos, olvida el aburrido y disfruta tu juego con tus reglas. También construimos en tu servidor con la temática que gustes. Visítanos en nuestras redes sociales y nuestra página web para más información o a través de nuestro correo electrónico. No te aburras más y disfruta tu juego.